Hemos analizado la discusión a lo largo de esta, bueno, dos días de esta semana, pero ya desde hace varios días, sobre la creación de la Guardia Nacional. Ya le dimos a conocer a usted que el día de ayer, en reunión de Comisiones Unidas del Senado de la República, puntos constitucionales y estudios legislativos segunda, se aprobó el dictamen para la Guardia Nacional, que ahora pasará al Pleno para ser discutido y votado. Y tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho a Mauricio Curi, coordinador del PAN en la Cámara Alta. Senador, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, el gusto es todo mío y se da a tus órdenes para permitirme la llamada. Bueno, tu evaluación de lo sucedido ayer en Comisiones Unidas, donde Morena y PT avalaron el dictamen y los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, MC, dejaron esta sesión de Comisiones Unidas. Dejamos la Comisión sin dejar las negociaciones, porque venía el dictamen que están pasando y que ya lo pasaron, venía exactamente como lo pasaron desde un inicio, sin los cambios, que inclusive algunos cambios ya habían sido convenidos en las primeras negociaciones, por lo tanto, dimos poca seriedad y creemos que no tenía ningún caso seguir avalando una Comisión donde no nos iban a hacer caso, pero las negociaciones con el coordinador de Morena, con el que hay un buen entendimiento y hay una buena apertura, siguen abiertas, inclusive ahorita a las 10 de la mañana nos seguimos juntando, para poder llegar a la guardia que necesita el país, una guardia civil, una guardia profesional, capacitada y, por supuesto, dándole un banco jurídico al Ejército, que mi mayor reconocimiento al Ejército, que inclusive hoy es el día del Ejército, y decirles que con este marco jurídico que siempre lo pidió Calderón y Peña Nieto, se lo estamos otorgando al presidente Andrés Manuel López Obrador, con las condiciones que sea temporal, que sea subsidiario y que sea fiscalizado, en el tiempo en que se tiene una guardia nacional, que sea lo suficientemente profesional para hacerse cargo de la seguridad que está haciendo ahorita el gobierno federal en los crímenes federales. Mauricio, hoy dijo el presidente de la República en la mañana, bueno, criticó al PAN y a algunos dirigentes del PRI por su oposición a la creación de la Guardia Nacional y afirmó que no tienen autoridad moral para hacerlo, al señalar que cuando fueron gobierno solo simularon en el combate a la violencia y la inseguridad. ¿Tu opinión? Mira, pues, no coincido con nuestro presidente, yo creo que salió, sacó al Ejército porque estábamos en un estado de emergencia, si el Ejército en este momento lo sacaras tú de las calles, tendríamos un serio problema en mucha parte del territorio del país, y recordarle al presidente que él en su campaña presidencial había dicho que el Ejército lo iba a regresar a los cuarteles, lo cual nosotros coincidimos con eso, pero también coincidimos que en este momento no se puede promover al Ejército de las calles. Lo que sí le estamos dando al presidente es el transitorio, donde le estamos dando ese marco jurídico, que es lo que él estaba pidiendo, para que en lo que se hace la Guardia Nacional podamos tener un Ejército que esté dándole respuesta a lo que todavía no lo puede dar respuesta. No coincido y creo que estas declaraciones de nuestro presidente no abonan al respeto que debe haber entre los diferentes poderes, no abonan a una negociación que está de muy buena voluntad por parte de todos los partidos, porque sí queremos acompañar al presidente de una Guardia Nacional, pero no en la Guardia, no en la militarización del país, y creo que eso es un tema que dejaríamos no a la siguiente elección, sino a la siguiente generación. A ver, te pregunto esto, como se aprobó el dictamen, ¿ustedes lo van a votar en contra? Como se aprobó el dictamen, yo te aseguraría que no pasaría por las dos terceras partes que necesitan, porque inclusive una gran parte de los miembros de Morena y de los partidos afines están en contra de la militarización del país. Hubo un parlamento abierto durante cinco días, llegaron analistas, llegaron asociaciones civiles y explicaron por qué no una Guardia Nacional Militar. Inclusive hay temas de convencionalidad, es decir, tenemos saltados firmados con la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, y en caso que pase una Guardia Militar podría ser inclusive impugnada. Entonces vamos a cuidar al presidente, vamos a cuidar la institución, y vamos a cuidar que nuestro país no lo tengamos que endeudar a las siguientes generaciones, porque esto sería de verdad un antes y un después para todos. Y sí necesitamos una Guardia Nacional profesional, limpia, y que pueda darle respuesta al crimen organizado. Bueno, ¿cómo sí pasaría? Es decir, ¿cuál sería el piso para Acción Nacional? Nosotros tenemos, y reducirles muy claro, el tema es que el fuero, si han sido un fuero civil, aquellos militares que se pasen de la parte del Ejército hacia la Guardia Nacional, que van y responden ante el término civil, no se van sobre ningún momento al término militar. Que el mando sea un mando civil, que tengamos una corresponsabilidad con los estados, pero sin afectar los ámbitos de los estados y de los municipios. Por supuesto, una coordinación, pero nunca una subordinación. Y por otra parte, el tema de la temporalidad en el cuarto transitorio del presidente, que el Ejército esté en las calles solamente sobre cierto tiempo, de forma subsidiaria, temporal y fiscalizada. ¿Eso serían los dos puntos? Es la parte medular, es la parte sustantiva, y creo de corazón que es lo mejor para el país, y creo que es la parte que va a ayudar mucho más, y creo que las negociaciones que estamos teniendo, es muy posible que pueda ser aceptada por el Grupo Parlamentario Moreno. ¿Te siento optimista? Fíjate que sí, porque las negociaciones siguen, y nosotros no vamos a, nosotros no va a faltar voluntad, y siempre convencido que la voluntad hace forma. Lo que sí te puedo decir es que si no se hacen estos cambios irreductibles, tanto nosotros como la oposición, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, estaríamos en contra, y por lo tanto no tendría posibilidad de pasar la guardia, y una guardia militar, pero si una guardia nacional, civil, eso sí se puede, y eso sí lo necesita el país, y le estamos dando los cuatro años para que durante esta guardia nacional, el ejército se haga cargo de las labores de financia, y del ataque al crimen organizado, que por cierto es un crimen federal. Oye, pero déjame preguntarte esto, cuando se retiró el transitorio por parte de los diputados, efectivamente al que nos estamos refiriendo, al de la permanencia de los militares en actividades de seguridad pública, mientras no se crea la Guardia Nacional, el presidente se quejó de la forma en que se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿tú crees que la bancada oficialista, luego de haberlo incluido en el dictamen, ahora lo vaya a retirar? Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados lo eliminaron. Pero nosotros creemos que sí debe de estar este cuarto transitorio donde se diga que el ejército pudiera estar en las calles. Aquí la discusión que tenemos... Es la temporalidad. Es la temporalidad. Y creo que es la única discusión que tenemos. ¿Qué plazo le pondrías? Porque, digamos, como estaba, pues podía durar 100 años la creación de la Guardia Nacional, y esos 100 años operarían las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. ¿Cuál sería el plazo razonable? Sí, y dejaría de ser transitorio porque ya sería permanente. Aquí el transitorio sería por cuatro años, que son los años que pidió el secretario de Seguridad Ciudadana del país, que dijo que de tres a cuatro años estaría lista la Guardia Nacional. Nosotros seríamos dispuestos a cuatro años, inclusive, y esto lo digo de manera personal, sin comentarlo con mis demás compañeros, yo estaría dispuesto a que sea inclusive durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, si es que así lo quieren. Pero esto, te repito, lo digo de manera personal, y no comentar con el consenso de mis compañeros. Bueno, pues muy bien, creo que quedó muy claro, vamos a estar pendientes de las negociaciones. ¿Tú le pones algún plazo a las negociaciones? Esto ya tiene un plazo fatal, porque hoy es la primera lectura, el jueves sería la segunda lectura y la votación. Entonces, ahorita vamos a estar, ayer acabamos muy tarde con las negociaciones, Julio realmente haría cargo de las mismas, y así vamos a estar trabajando el día de hoy, toda la mañana, y mañana tenemos todo el día, todo el día, inclusive el jueves podemos seguir negociando. Bueno. Pero creo que sí hay apertura por parte de todos los grupos parlamentarios. Bueno, pues nos quedamos con eso, Mauricio. Te agradezco mucho. Al contrario, porque estoy a tus órdenes y un verdadero honor hablar contigo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Mauricio Curia es el coordinador del PAN en el Senado de la República.